aquí estamos igual aquí nuevamente de una alerta de tornado aquí en carolina al norte aquí cerca del área de rally smithfield benson fairville un área una alerta de tornado ya va a empezar a llover ahí como pueden ver ahí cómo está todo logran mirar así está el clima ahí como ven esto es carolina del norte mira qué aire mira mira el árbol como está moviendo oh my god are you fucking kidding me look at the tree oh my fucking god be careful baby I swear to god I'm going to start crying alerta de tornado aquí en angel carolina del norte me oh yo 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 tutió me que vayas en flujo y con eso eeqn y ¡Vamos! no se puede que íbamos a casa no se puede pero está bien o se pueden encontrar en el tren ¿está bien el acorde? no no se me da tan mal así se está poniendo las cosas aquí en Carolina del Norte ya son las 5 de la tarde ya empezó también a pegar parte del huracán ahorita es una un tornado aquí en la localidad de Nanger Carolina del Norte como pueden ver ahí está todo está corriendo aire si no se pone crazy ira 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 de que es crazy cuando se pone la huevada se han diciéndose a la tal son las 3 son las 5 de la tarde con un desastre